¡Radio Sintonía! Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía. Buenos días. Algunos minutos que pasan de las 10 de la mañana. Estamos en tiempo social de las personas. Nosotros, como cada miércoles, intentamos dar visibilidad a los problemas de las personas, que es lo que realmente nos mueve y nos interesa. Hoy, junto a nosotros, está el compañero Enrique Milla. Buenos días, Enrique. Buenos días. También, a través del teléfono, no sé si ya tenemos a la compañera Asen. Bien, pues vámonos rápidamente hacia Tenerife. Buenos días, Asen. Hola, buenos días, José. ¿Cómo están? Buenos días, Quique. Bien. No, Quique no, Enrique, porque Quique... Enrique. Enrique. Ah, es el otro Quique, vale. Este es mayorcito como yo, y ciego también. Bien, que no es ningún problema, es otras capacidades. Exacto. Que el proyecto PROCU vino este año a Fuerteventura para quedarse y que los chicos, la sociedad majorera se lo ha tomado en serio. Vemos que en Canarias el éxito ha sido rotundo y que realmente las capacidades de mucha gente se están empezando a ver y que la evolución de los chiquillos puede dar un plus para la sociedad que nos viene a gobernar en el futuro, ¿no? Pues sí, y José, desde Corri Canarias este tenemos que agradecer a Lidia y a ti personalmente todo el esfuerzo que has puesto para que el proyecto salga ahí en Fuerteventura, porque realmente sin el empuje que le has metido tú, sobre todo al principio, contactando con gente y demás, es que no hubiera salido. Este proyecto lo bonito que tiene es que vamos allá de lo social, de lo educativo, es que es un proyecto humano y hemos conseguido contactar a tanta gente con intereses tan diversos, pero a la vez tan empeñada en hacer de esta una sociedad mejor, que de verdad que ha sido una experiencia preciosa y yo espero que el próximo curso se repita. Yo solo puedo agradecer al alumnado que nos ha sorprendido, bueno, tú lo sabes que has estado ahí con los pibes y las pibas, sabes cómo se han volcado el profesorado a pesar del montón de trabajo que tiene, asociaciones como la tuya, ha sido alucinante y por supuesto los usuarios, las personas con discapacidad voluntaria que han hecho, bueno, un esfuerzo terrible para estar siempre en los encuentros que hemos hecho, en la jornada, pues David, por ejemplo, que viene desde Morrojable, no ha tenido ningún problema en ir hasta Corralejo cuando se le ha necesitado, Jorge David también con las dificultades de desplazamiento que tiene, todos, Geray, todos, la verdad es que ha sido alucinante, de verdad, estamos muy, muy, muy contentas. Hombre, al principio cuesta porque aquí en Fuerteventura el problema es que hay una serie de colectivos que están ciertamente organizados, hay otros, por ejemplo, la discapacidad física, visual y auditivo, ha estado un poco de la mano de Dios, entonces, pues, gracias a personas como nosotros que estamos ahí en un lado, ustedes con el proyecto, pues, le hemos aportado datos, porque más que nada el problema es que con la protección de datos no puedes acceder nada, la administración ahora mismo en Fuerteventura no se sabe cuántas personas discapacitadas están, por lo menos lo sabrá la administración, pero nosotros no lo sabemos, porque, por ejemplo, hablaban cuando nosotros hicimos el proyecto del centro este que intentamos para conseguir mayor autonomía personal y las capacidades que ellos tienen de desarrollarlas dicen que no había gente, sin embargo, ya hay 13, entonces... A ver, siempre hay gente con discapacidad, o sea, hay un porcentaje de la población que tiene discapacidad y yo, José, sinceramente, el tema de la protección de datos que sí que es importante, que hay que respetarlo, por supuesto, porque además es ley el respetar los datos personales de la gente, yo creo que a veces las cosas se hacen, se verían... Es un cuestión de voluntad, es decir, y si es verdad que yo ahí debo hacer una crítica constructiva, ¿eh?, a lo que está pasando en Fuerteventura, o sea, no puede ser que las personas con discapacidad de Fuerteventura estén un poco tan desprotegidas, que tienen a tu asociación y gracias a Dios, pero es que nosotros hemos llegado y hemos visto que hay una población de personas con discapacidad que no tiene quien las oriente, que no tienen a dónde ir, que se ven un poco, eso, perdidas, no tienen información y, sinceramente, hemos visto un poco que, igual soy un poco dura, pero es que la única vía por donde pueden tirar es a Vivian, sinceramente, es lo que he visto desde fuera, yo no quiero hacer una crítica a nadie, ni a ninguna otra entidad, que yo no dudo que trabaje, pero a nosotros, por ejemplo, nos ha costado mucho contactar con esas entidades, al final es un trabajo para el colectivo, ¿no? No sé qué está pasando, pero sí es verdad que me da mucha pena, porque hay unas necesidades de un porcentaje de la población y realmente se están cubriendo a duras penas. Sí, sí, no, es que, primero que la isla es muy larga, trasladarse de un lado a otro, el transporte tiene una deficiencia muy grande para las personas con movilidad reducida, entonces llegar a todos los sitios es difícil, yo cuando en el 2014 que creamos esta asociación, más que nada porque darle voz, conocer los problemas, pero a medida que hemos ido encontrando cosas, son barreras, 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 vamos a tramitar cualquier papel, nos lo cambian al día siguiente, la administración es muy lenta y realmente hay medios económicos muchísimos, se podía hacer cosas y a veces se te quitan las ganas porque las barreras, los impedimentos que tienes cada día son barreras muchas veces que te cansan porque cuando todo esto lo haces altruistamente y todos los días son problemas que te crea la propia administración, ¿qué es la que tiene que dar una respuesta? Porque nosotros las asociaciones simplemente somos interlocutores de las necesidades de la gente y en este caso la administración es la que tiene una respuesta porque, lo que decía antes, si no hay demanda no existe el servicio, quiere decir que si la gente no presenta un escrito denunciando todo el tema, ayer mismo por ejemplo me llaman de la 11 y me cuentan que una niña que termina el aula en clave, 21 años, ciega, con movilidad reducida y con problema mental, la persona es dependiente, resulta que le dicen que no hay plazas en el centro, que no puede estar, ¿y qué hacemos en el próximo curso con esa niña? Tenemos un problema. Es que a la gente, ¿sabes lo que pasa José? Que a la gente no se le puede coger y meterla en el contenedor de la basura cuando cumple 21 años porque la administración no tiene respuesta, o sea, ¿qué hacemos con una niña que necesita respuesta? Es que quien primero tiene que estar es la administración, es que quien primero tiene que responder es que realmente esto no debería ser trabajo de las entidades sociales, es que esto debería ser una respuesta inmediata de la administración, no de que una entidad social se mueva y se deslome para encontrarle una solución a esta chica, pienso yo, vamos, y estoy hablando a nivel particular, es que no lo entiendo. Tú pudiste observar las personas que contactaste, que estuvieron participando en el programa, los niños que lo pueden ver o escuchar a través del Facebook y de la emisión de Radio Sintonía, trabajaron con personas como Jorge David y vieron que tienen unas capacidades, esos chicos, impresionantes y que terminó, se tuvo que aislar en su casa a ver la televisión todos los días y perder la mayoría de lo que habían progresado. Entonces, dejar a esta gente aislada, a los padres desprotegidos y no darle un respiro para que puedan hacer una vida normal, es convertirlos en presos y sus madres en carceleros de una situación que en ningún momento ellos han querido, porque si los queremos integrar en el sistema educativo, creamos las aulas en clave y no damos una respuesta a que esos niños puedan seguir, porque no todos tienen la posibilidad de insertarse laboralmente, porque tienen una discapacidad en muchos de los aspectos bastante elevada y tienen otras capacidades, habrá que intentar desarrollarlas o que se mantengan para que tengan una cierta calidad de vida y de autonomía personal. Algunos se podrán reinsertar laboralmente, pero otros no tienen las condiciones. Claro, y ¿sabes lo que ocurre, José? Que después ahí hay otra vertiente. Si ya que las entidades sociales tenemos que hacer el trabajo que debería hacer realmente la administración y dar respuesta a todas esas necesidades, pues que la administración nos lo ponga fácil. Porque es que después, claro, tú presentas proyectos que necesitan, claro, una subvención para ser ejecutados y es que resulta que no salen las convocatorias para las subvenciones y demás. Yo te digo, nosotros, por ejemplo, ahora con PROCO tenemos el problema de que la convocatoria de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias no ha salido y llevamos ejecutando el proyecto desde enero. Eso quiere decir que nosotros como entidad social llevamos desde enero aportando nuestros fondos y asumiendo el gasto de un proyecto que tendría que asumir una subvención. Es que ni han salido las convocatorias. Entonces, claro, estas las asociaciones nos dejan en un lugar terrible porque, evidentemente, somos entidades sin ánimo de lucro, no somos ricos, no somos empresarios, nuestro fin no es lucrarnos y de verdad que a nivel de trabajadores y demás es imposible trabajar así planificando con una cierta estabilidad, planificando a medio o largo plazo. Es que ya que hacemos el trabajo, pues por lo menos que nos faciliten las herramientas. Sin lugar a dudas y los medios que hacen falta para poder conseguir todo eso. Vamos a entrar otra vez en lo del proyecto PROCO. Cuando tú llegaste a Fuerteventura, que estuvimos ahí en el auditorio con ellos y demás, y pudiste caminar con ellos a través de una silla de ruedas y un bastón, que vieran más o menos esa diversidad, cómo es el día a día. ¿Cómo se quedaban ellos de sorprendido cuando veían las condiciones que tenemos que enfrentarnos diariamente a todas estas barreras que no son naturales, sino de una mala planificación, de la falta de asesoramiento y de hacer las cosas como se tienen que hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que ellos, claro, no se habían parado a pensar. Solo basta sentarte un minuto en una silla de ruedas y recorrer 10 metros para que te des cuenta de lo que es, o taparte los ojos y caminar 10 pasos. Ellos no se habían parado a pensar. Nosotros simplemente les dimos las herramientas, hicimos una dinámica simplemente para que ellos reflexionaran un poco. Y no solo han reflexionado, sino que se han sensibilizado porque de repente han dicho uy, esto es muy difícil vivir así, es muy difícil vivir en una ciudad o en un lugar con tantas barreras. Y no hablo solo de Fuerteventura, es que cualquier lugar del mundo es así realmente, por desgracia. Les tapamos los oídos, hicimos una dinámica para que ellos entendieran lo que era vivir como una persona con discapacidad auditiva. Y ellos, claro, siempre en primera persona es como realmente te das cuenta de las cosas, cuando las vives en primera persona. Y ellos realmente han quedado sensibilizados con el tema, y no solo eso, sino con ganas de hacer cosas para mejorarlo dentro de su campo y dentro de su entorno, lo que pueden hacer. Y eso es lo que han hecho a lo largo del curso. Bueno, lo que hicieron el otro día los alumnos y las alumnas del San Diego de Alcalá, es que ha sido precioso. O sea, yo de verdad lloro el adaptar su centro, hacerlo accesible para las personas con discapacidad visual. Eso quiere decir que les ha calado el mensaje, que es lo que nosotros pretendíamos. Ellos estuvieron aquí y hablábamos y demás. Yo solamente les acompañé como, en este caso, participantes del programa. Vino su profesora y demás. Está claro que el proyecto ha sido realizado por ellos, a través del proyecto PROCU, y que era algo que viene a dar respuesta a una necesidad, porque Santiago Alcalá es de los colegios más antiguos aquí, y como tú pudiste ver, David era un chico ciego, tiene un problema grande, que es la sobreprotección que tiene en su entorno familiar, que él necesita conseguir, que esa autonomía la pueda ejercer y demás. Y yo creo que esto de hacer carriles direccionales y guías, para que él pueda acceder a todos los sitios del centro, autónomamente, le va a dar más seguridad, y eso, pues en la calle, que se están ahora mismo haciendo, hay planes que se van a hacer, prácticamente en toda la isla, donde se van a hacer un tipo de guías que les va a permitir asesorarse y moverse, seguro que va a facilitar su vida. Veíamos, hablábamos con ellos, el interés que ellos mostraban, de que habían hecho algo, que para ellos era muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados, somos personas discapacitadas visual, y ya el problema, habernos enfrentado, hemos superado el periodo de adaptación a esa nueva vida que nos ha llevado, porque la mayoría somos personas que teníamos visualidad para ver las cosas, y la vida nos condicionó, nos dio un revés. Y ellos pudieron ver, porque después fuimos al ayuntamiento, tuvimos que esperar allí para registrar el papel, luego no había números allí, ni nadie en voz te decía cómo poder acceder, digo, pues esta es la vida de una persona sorda, una persona ciega, o una persona discapacitada física, que a veces tiene todas esas barreras que se enfrenta a la vida, y ellos estaban viendo todo aquello, y esa es la forma, creo que decíamos, que alguien que no sabe de dónde viene, no tiene presente ni futuro, y la sociedad que nos promueva, con estos valores, conociendo cómo es la vida de cada una de las personas, con esta diversidad funcional, les hace ver que eso es el día de mañana, seguro que van a ser bastante más sensibles que muchos que pasan por la política, y realmente dejan mucho que desear. Hombre, yo la esperanza que tengo es que todos estos chicos que han pasado por PROCU, tanto durante este curso como en el curso pasado, bueno, quizás de ahí, como han sido tantos, porque han sido más de mil alumnos y alumnas, pues bueno, que quizás de ahí salga algún político, algo habrámos sensibilizado, y si en algún momento alguno de estos chicos o chicas tiene una responsabilidad política, es que yo que tenga un mínimo de sensibilidad, que hayamos plantado la semillita, para que dentro de 20 años, si se tienen que enfrentar a proyectos y demás, piensen en este colectivo. Yo tengo esa esperanza, porque realmente para eso hemos hecho este proyecto. ¿Qué podrías destacar? Porque ya no en valor todos los proyectos, seguro que son importantes, que se ha conseguido, por ejemplo, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en Lanzarote, cosas que se puedan reseñar de que se han conseguido, por ejemplo. Mira, José, por ejemplo, en Gran Canaria nos han hecho, han diseñado, un chico creo que tiene 16, 17 años, ha diseñado una aplicación que se puede bajar desde Google Play, se llama Habla Procu, y es para ayudar a las personas con dificultades en el habla, pues eso, a hablar, a comunicarse, tú escribes lo que quieras decir, y esa aplicación te la traduce y te la dice en voz. No sé, es que han hecho tantas cosas, estoy tan abrumada con todo lo que han hecho, en Tinajo han hecho otra aplicación para que cualquier barrera arquitectónica que se registre en el municipio se pueda sacar una foto y se manda la información directamente al Ayuntamiento de Tinajo para que, bueno, intente eliminar esa barrera arquitectónica con geolocalización, incluso, y demás. Han hecho calendarios solidarios, en Lanzarote participa con nosotros, colabora con nosotros a la ANEM, la Asociación de Esclerosis Múltiple, y bueno, tanto los alumnos y las alumnas como los usuarios de la asociación, se han hecho unas fotos para hacer un calendario solidario que lo han diseñado ellos y que lo van a vender ahora para sacar fondos para la asociación. No sé, es que han hecho tantas cosas, José, han hecho tantas cosas que de verdad, si empiezo no termino. Sería bueno, sería bueno hacer un documento con todas las cosas que cada curso se hace para que tenga la gente, la sociedad tenga la posibilidad de ver que estos niños con estas edades son bastante más accesibles que muchos que tienen la posibilidad y la responsabilidad de transformar cosas para la mejora de la vida de la gente y que a través de la investigación... Sí, sí, ese documento, esa memoria sí que la tenemos porque además hay cosas que incluso tendrían salida casi que comercial, digamos, para los propios chicos que los han creado, han hecho un pasapáginas para personas que no tienen movilidad en los brazos para que se puedan pasar las páginas de un libro sin necesidad de mover los brazos. Han inventado una serie de cosas que de verdad es alucinante. Bueno, nos han hecho para personas con discapacidad visual ropa inteligente, una camiseta, unos zapatos, una gorra que cuando siente que hay un obstáculo cerca pues tiene un sensor y vibran para avisar a la persona que lo lleva puesto. Es que no te imaginas, es que tenemos en Canarias un alumnado que de verdad los adultos no nos merecemos, es que no nos merecemos. Bueno, tú los has visto, tú has estado con ellos. Verlos no los he visto pero los he sentido porque el ambiente era llamativo el último día viendo la sensibilidad que estaban allí entre ellos, el cariño que te mostraban todos ellos que eso no es pagable con dinero, pero eso es un tema humano y la verdad que agradecerte el detalle que has tenido con Adivia de vamos, el granito que hemos intentado poner entre todos porque esto, la discapacidad no es propiedad de nadie, es traversal, todos sumamos y el camino es muy largo todavía que recorrer pero estamos en ello, yo creo que estamos en el camino adecuado. Mira, hay una frase que dice que nada une más que un enemigo común pero yo la voy a cambiar y digo que nada une más que un objetivo común y realmente el trabajo que hemos hecho desde la coordinadora de personas con discapacidad física de Canarias y Adivia ha sido espectacular porque además se han creado unos lazos ya casi afectivos que eso al final es lo que importa, lo que te llevas en la vida y aparte de eso creo que hemos hecho en conjunto un muy buen trabajo, yo estoy muy contenta con los profesores, también con la gente del CEP de Puerto del Rosario que se ha volcado también para ayudarnos en todo, entonces yo creo que al final eso es lo que queda, el cariño que se ha generado de todo esto. Por cierto, hay que estar contentos en las listas de los partidos políticos, hay docentes que estuvieron aportando en el proyecto que hoy en día están en las instituciones y esperamos que todo esto haya creado la conciencia necesaria para que esa transformación que estamos esperando que este año esta próxima legislatura realmente tanto Fuerteventura como Canarias sea para todos y yo creo que estamos en ese camino sin lugar a dudas. Ah, pues mira, eso de los docentes no lo sabía, a mí, a nosotros al final nos da igual quien esté mientras a quien esté tenga una sensibilidad y piense también en un colectivo que por desgracia está abandonado, está abandonado en muchos aspectos. Vamos a darle la palabra al compañero Enrique que está siempre callado y quisiera hacer una reflexión sobre todo lo que intentamos compartir. Don Enrique, usted que tiene que decir a todo esto, que estuvo uno de los días en San Diego Alcalá, estuvo viendo un poco de que iba todo lo que estábamos tratando con los niños, para ti que te merece este proyecto para intentar crear conciencia y de incorporar personas que a través de este caso de la investigación puede ser un plus, puede ser un objetivo para el futuro de estas personas. Bueno, buenos días a todo el mundo. Se han dicho cosas tan importantes en estos minutos que la verdad que no tengo ni el tiempo ni la memoria para poder exponerlo todo, entonces tendré que resumir. Creo que se dijo que es muy importante, o sea, lo que han hecho los chicos, la educación. Lo más importante de la vida es que los niños en la edad temprana, si la educación es correcta, esta gente en el futuro puede hacer muchísimo. entonces yo le haría muy hincapié en la forma de educar a la gente joven, porque ellos todas estas cosas si las ven, si involucran, si las viven, entonces hay una gran oportunidad que cuando, como dijo José, en el futuro esta gente sea los abanderados. Indudablemente, yo creo que lo vi muy positivo porque esta gente ahora es la edad propicia para poder desarrollar mentalmente los valores humanos. Si esto se hace ya a ciertas edades avanzadas, ya las arterias están muy enquilosajadas, están muy, las arterias están muy, digamos, calcinadas ya y es más difícil. También quisiera hacer para terminar una breve reflexión que a todas las personas con movilidad reducida que ya no se trata de que los políticos cojan conciencia o no. Yo creo que todo esto viene muchísimo más atrás, desde milenios y milenios de anterioridad. Yo les haría que la gente con movilidad reducida que haga una serie de reflexión del por qué estamos en ese momento de movilidad reducida. ¿Qué ha ocurrido en nuestra vida o qué ha ocurrido en la sociedad para encontrarnos en unas situaciones digamos con problemas? Esto es una pregunta muy, pero muy importante y prácticamente muy poca gente se la hace con personas de movilidad reducida. ¿Tú tienes la respuesta? No, pero lo que sí te puedo decir que ahí sí es verdad que estoy de acuerdo con Enrique porque sí es verdad que trabajamos con el colectivo de la discapacidad pero a veces sí es verdad que el colectivo de la discapacidad también tiene que hacer una cierta autocrítica porque en algunos casos y no generalizo sí que en algunos casos nos acomodamos digamos nosotros no las personas con discapacidad tampoco pueden pretender ser meros perceptores de ayudas de prestaciones de yo merezco todo también hay que aportar también hay que aportar en Proco por ejemplo nuestros voluntarios con discapacidad han aportado su esfuerzo su motivación han ido y han explicado a los chicos entonces esto tiene que ser de ida y vuelta ¿no? no solo es cuestión de recibir a veces sí es verdad que el colectivo que sabemos que lo tiene muy difícil peca también viene un poco de eso de pasividad ¿no? no, no, no hay que somos parte de la sociedad igual que cualquier otra persona y entonces tenemos el derecho y casi que la obligación de participar en las decisiones que se tomen en la sociedad de dar caña también de estar ahí como un martillo pilón de exigir pero también de aportar pienso yo yo creo que a veces esa autocrítica no se hace y sí debería hacerse nosotros decimos que no es lo mismo hacer cosas para la discapacidad que hacer cosas con la discapacidad exactamente son dos palabras totalmente opuestas una es excluyente y la otra no es que los políticos o en este caso la sociedad quieren tutelar y nosotros lo que queremos es tener la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones nuestra autonomía personal exacto si estamos hablando entre adultos no se puede tratar a las personas con discapacidad como eso como personas tuteladas como si fueran niños de guardería porque no ya ya has visto que ha salido ya está hay un borrador de anteproyecto para la ley canaria de accesibilidad nosotros desde Adivia estamos bastante avanzados y llevamos ya prácticamente tenemos hecho un documento y la nuestra idea es llevarlo al parlamento de canarias y presentárselo a todos los portavoces políticos en el mes de septiembre y tenemos previsto eso les vamos a hacer llegar nuestro borrador por si ustedes quieren a través de lo que es la coordinadora canaria de discapacitados físicos quieren aportar alguna cosa ya hemos contactado también con la gente de la palma con miguel y demás y queremos consensuar aportación de todo el mundo que quiera sumarse ya luego tendrán que decidir en el parlamento de canarias que es donde es el órgano soberano de los ciudadanos pero tener una ley nueva de accesibilidad es urgente necesaria urgentísimo es imprescindible porque es la única forma para cambiar nosotros estamos trabajando con el diputado del común y hemos conseguido cosas importantes por ejemplo a través del diputado del común se ha dirigido a los 88 municipios de canarias para que se creen los consejos las concejalías específicas y los consejos municipales de accesibilidad que es la fórmula que podemos implicar tanto a técnicos como colectivos para intentar hacer las cosas bien porque es inadmisible que hoy en día se sigan haciendo obras creando barreras cuando la ley que está ahí los que tendrían que cumplir los que la han hecho son los menos que la cumplen eso es surrealista de todas maneras yo tengo que decir de hecho lo vi el otro día tuve oportunidad de hablar con él a Rafael Llanes y se lo dije allí le dije Rafa gracias por el trabajo que estás haciendo porque realmente estás poniendo la discapacidad en tu agenda y eso es súper necesario yo creo que la verdad es que Rafael Llanes diputado del común está haciendo un gran trabajo y está mostrando muchísimo interés por todo el colectivo eso hay que reconocerse pues ya hablas con tu gente el día que Rafael porque él va a acompañarnos el día que vayamos al parlamento para llevarse entre proyectos yo te lo voy a hacer llegar para que ustedes lo examinen y demás los técnicos de ustedes o la gente que quieran aportar de acuerdo y si lo de ti va a ser conveniente pues sumarse ya también la asociación de empresarios de Fuerteventura se van a sumar también a Almeida a su fuerte también va a trabajar conjuntamente y todos los colectivos lo abrimos a todo el mundo porque lo que no podemos es seguir una semana antes de las elecciones nos mandaron un borrador y es para ganar 4 o 5 años más para que salga esa ley nosotros entendemos que a los políticos hay que facilitarle el trabajo porque están algunos muy cansados es llevarle al parlamento una nueva ley un reglamento y eso si hay voluntad y gana antes de final de año o principios del próximo año puede estar ahí y no podemos seguir esperando 22 años que han transcurrido desde el reglamento que tenemos del año 97 y esa ley que se hizo 24 años que es la del 95 pues que se han quedado soletas y que nos han pasado por encima ahora mismo por ejemplo en este anteproyecto que presentó el gobierno de Canarias te puedo decir que las condiciones para el tema de las tarjetas de abarcamiento la normativa estatal está por encima de lo que pretende el gobierno de Canarias entonces es inadmisible que es lo mismo de los taxis que haya una ley que diga que el 5% de los taxis tienen que ser adaptados y estamos hablando de una ley del año 95 24 años eso hoy en día es inadmisible cuando la mayoría o todos los taxis tenían que estar adaptados porque al fin y al cabo somos una población con más años con movilidad reducida y a quien le perjudica que el taxi esté adaptado lo que si le perjudica es que no lo puedan llevar en condiciones que se merece cualquier persona dignamente es lo que decimos siempre nosotros al alumnado mira por una rampa pasa cualquiera por un escalón no que hacemos cuál es la respuesta que hacemos escalón o rampa es inadmisible es que es tan simple o nada no sé si quieres transmitirle algo a toda esta gente que nos escucha en Fuerteventura seguro que muchos de los chicos que estuvieron ahí nos sintonizan a través del Facebook lo pueden seguir también de cómo te has sentido en la isla de Fuerteventura en esta primera experiencia aquí porque has estado en otras islas con anterioridad pero aquí este año ha sido pionero para ustedes y para nosotros recibir la presencia de la coordinadora de la canaria pues mira nos hemos sentido tanto mi compañera como yo super acogidas han sido siempre todo el mundo es que no puedo decir de nadie que no super generosos de verdad hemos redescubierto una isla llena de buenísima gente de gente implicada eso de gente generosa y yo espero estar ahí el próximo año es que vamos que espero y deseo estar ahí el próximo año porque de verdad ha valido mucho la pena ya te lo dije antes no solo a nivel profesional sino a nivel personal me llevo buenos amigos muy buenos recuerdos y por supuesto me encantaría estar ahí el próximo año y verlos a todos y darle las gracias a las personas con discapacidad que han participado en el proyecto a Jose a Yeray a ti a Jorge David espero que no se me quede ninguno a David también porque de verdad han sido gente que me ha enseñado muchísimo y al alumnado al alumnado que es como si fueran alumnos míos ya a 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 cualquier cosa que quieran, vamos a estar ahí y ya verás, tú tendrás la ocasión también de ver ese programa de autonomía personal que vamos a empezar a trabajar a partir del mes de septiembre. Por nada, Hacen, un placer como siempre, sabe que tienes tu casa aquí, los micrófonos, cuando ustedes quieran y estaremos en contacto. Igualmente, José, un abrazo para todos, muchas gracias. Venga, un placer como siempre. La verdad que cuando trabajas con personas que hacen pequeños detalles por los demás, esa solidaridad que existe entre las personas es lo mejor del ser humano, ¿no, Enrique? Sí, bueno, yo creo que sí. Lo que necesitamos es precisamente, esta sociedad necesita gente así, altruista, gente que se preocupe, gente que sienta el problema que tienen las personas y, naturalmente, o sea, esto es de muy agradecer y, al fin y al cabo, lo único que uno se lleva es lo que lleva dentro de su corazón. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de transporte y también de nuestra agenda que hemos tenido hasta el día de hoy, que vamos a tener en los días que quedan de semana y a partir de la próxima semana. Decir que en el tema del transporte hemos sido incansables, quizás no hemos conseguido casi nada, porque hay mucho que hacer, seguimos teniendo una estación de guagua insular que es inaccesible, llegamos allí y no vamos a ningún sitio porque no podemos ir, pero eso es en cuanto a infraestructura y el resto de la isla estaba en unas condiciones precarias. Hubo un día que el consejero, que ya salió, que no vamos a estar siempre haciendo sangre del mismo tema, siempre nos decíamos que tenemos proyectos, que vamos a hacer, que vamos a hacer y se quedó en nada. Falta de gestión, nosotros no entramos en los problemas burocráticos que tenga la administración porque no nos compete a nosotros, ya lo hemos dicho, que muchas veces las barreras que nos crea la propia estructura administrativa son más infranqueables que las barreras arquitectónicas porque no llegamos a dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos. Que un niño o persona adulta no tenga derecho a esos logros, son derechos, digamos, a la dependencia, a cosas que tiene reconocida por ley y que muchos de ellos pierdan la vida en el camino y sus derechos sean vulnerados. Una sociedad que no piensa en dar respuesta a estos realmente problemas es una sociedad inmadura, irresponsable y que no tiene futuro. En el tema del transporte, como decíamos, el plan de movilidad nos hemos estado durante todo el año pasado, el año 2018, 2017, que era importante tener un plan de movilidad para saber cómo eran las cosas porque el tema de cruceros, la población, todo ha cambiado. En los últimos cuatro años ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en el tema de los taxis PMR, la legislación que regula es un 5% y eso se hizo en el año 97, hace 22 años. Hoy en día ese detalle es malo. Por ejemplo, en Tuneje hay 12 taxis y tan solo hay uno teóricamente adaptado que no es adaptado porque es una furgoneta, tiene unos anclajes, se ha quedado obsoleto, no impida seguridad a una persona que sigue de ruedas, por lo tanto, no, es que no hay demanda, no, es que alguien que se ve inseguro en coger algo no pide un servicio que no se le va a prestar. Vemos en Puerto Rosario muy pocos taxis. También hay cinco taxis, bueno, uno tuvo un accidente, hay cuatro y el servicio no se cumple. Vemos los fines de semana, que tendría que haber algún vehículo. Es necesario que haya un vehículo 24 horas, si no está físicamente 24 horas que sea localizable porque las personas más vulnerables son las que más demandan este servicio. El que tiene coche propio no necesita un taxi. Entonces, dejamos fuera de cobertura a las personas más necesitadas. En La Oliva hay cuatro taxis, dos taxis se han quedado obsoletos, no funcionan la mitad de las veces y otros dos están perfectos y están teniendo un buen servicio. Muchos de los días y muchas de las horas no está cubierto el servicio, por lo que sea. Se tiene que replantear. Por eso decíamos que un plan de movilidad es necesario que demuestre cuáles son las carencias para poder buscar soluciones. También la ley canaria de accesibilidad, ese 5%, nosotros en nuestra propuesta vamos a intentar que el 100% de los taxis estén adaptados. Porque un taxi adaptado lo podemos utilizar todas las personas, eso no perjudica. Que un taxi esté adaptado no excluya a nadie, incluye a todo el mundo. Sin embargo, un número determinado excluye cuando no se da el servicio. Por ejemplo, sea la circunstancia, tenemos una queja de un señor que vivía en las marismas en La Oliva, que todos los días salía para el centro del pueblo, lo cogía uno de los vehículos nuevos que estaban, sin ningún problema. Cuando tenía que regresar, venían dos vehículos, puedo decir el número de licencia, el 45 y el 49. Pues cuando tenía que poner los anclajes, una de las veces casi no se cae. Las ruedas de las sillas se deterioran con ese tipo de vehículos. Yo creo que si queremos tener una oportunidad, que esta sociedad empiece a posibilizar, hay que tomar decisiones. No podemos seguir admitiendo que en un fin de semana, que lo tenemos por escrito, tres servicios que habían ya confirmado no se cubrieran porque ninguno de los vehículos que tenían asistió al servicio que había sido demandado, incluso para acoger un aeropuerto a una persona discapacitada. Yo no tengo nada contra los taxistas, creo que son personas igual que yo, muchos de ellos son grandes personas, colaboran con nosotros para muchísimas cosas, son solidarios, pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces dicen que no es un servicio público. Sí, sí, señor, usted es un servicio público y si ese servicio público no se presta, vendrán otros para hacerlo y es lo que está pasando en la península. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos a ustedes, que son trabajadores autónomos, que son parte de la sociedad, en perjuicio de esas grandes multinacionales que solo vienen al interés económico. Pero si ustedes no dan el servicio, tendrán que hacerlo los otros. Lo del plan de movilidad es una herramienta que decíamos que era importante para que los ayuntamientos tuvieran argumentos para saber cuáles son las necesidades. Ahora, cuando se termine ese plan, y ya están trabajando, espero que determine el número necesario para cubrir el servicio. Y ese servicio se tendrá que mejorar. Y los políticos ahora no pueden excusarse de que faltan un mes para las elecciones, que faltan un año para las elecciones. Tienen cuatro años. Por lo tanto, esa presión que teóricamente influían sobre ustedes, algunos que creían que los votos iban a decidir las cosas, tienen que pensar en las personas. Esta isla es una isla que vive principalmente del turismo, pero no debe olvidarse de las personas que vivimos aquí. Y utilizamos el transporte. El transporte es necesario, un transporte eficiente y que sea inclusive para todos, es un transporte que piensan las personas. En cuanto al transporte interurbano, seguimos con la queja. La última fue el compañero Jerónimo, que lo pudo mostrar aquí a través en Viva Voz, en nuestro programa, que tenía un servicio pedido. Iba a coger una guagua para ir a Corralejo. Lo tuvieron que coger en peso, subirlo, porque no había ningún horario esa hora. La otra que tenía que coger no sabían cómo funcionaba la rampa. Esto no puede seguir. El vehículo que sale a las 12 todos los días, desde Puerto Rosario a Corralejo, al señor inspector le brindamos a que lo compruebe, que se suba en una silla de ruedas o que utilice. No sea únicamente que le digan, el lavabo así funciona todo, cuando resulta que tiene un anclaje y no llega arriba. Por lo tanto, la silla no puede entrar. Y nosotros no estamos para inspeccionar a nadie. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Hay un contrato por rama y en ese contrato por rama el cabildo le corresponde hacer una inspección constantemente. Tiene que velar por el buen funcionamiento del servicio. Y no puede seguir mirando por un lado. Desde el minuto cero estamos esperando a que se creen las corporaciones. Vamos a exigir. El día uno vamos a trabajar sobre la estación de guagua y los entornos para poder ir. Y se tiene que intervenir. El ayuntamiento y el cabildo tendrán que hacer un proyecto urgente, necesariamente, para que los sitios más importantes de Puerto Rosario, la estación de guagua, los itinerarios para poder acceder a lo que son centros de salud, para poder acceder a la administración para gestionar cualquier cosa, hay que darse cuenta que Puerto Rosario es la capital administrativa. Y que las personas tenemos que utilizar, tenemos un derecho que se nos está vulnerando. Cuando se hace una estación de guagua se tiene que hacer un plan de accesibilidad. Lo dice la ley, no lo dice José Gómez, desde el año 97. Tenían todos los ayuntamientos que habrían hecho unos planes de accesibilidad que no han cumplido. Se han hinchado de hacer legislación, leyes, 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 y los primeros que las incumple es la administración. Nosotros parece que estamos amenazando constantemente y demás. Y esto es tan sencillo como que las leyes las hacen ustedes, señores políticos, y ustedes son los primeros que tienen que cumplir, tienen que dar ejemplos. Nosotros les vamos a exigir como ciudadanos que se cumplan, porque no podemos seguir admitiendo que se siga mirando para otro lado. Desde el 2017, desde el 4 de diciembre del 2017, se están incumpliendo lo que son los espacios públicos, los edificios públicos, lo que es el acceso a las comunicaciones, lo que es el transporte. Son los cuatro pilares que nos igualan a todas las personas, que es poder utilizar los medios para tener una cierta calidad de vida. Y eso no lo vamos a permitir. El transporte, ahora mismo en Fuerteventura, es inaccesible. Y vamos a luchar para que sea accesible desde el minuto cero. En cuanto se configuren las administraciones, ahora mismo en el Cabildo queríamos ir allí, pero tenemos el problema de que en el Cabildo hay una moción de censura, esperar a que tomen posesión, iremos tendiendo la mano para hablar con todos ellos. Ayer estuvimos en Morrojable, estuvimos hablando con la nueva concejal de accesibilidad, Dunia Álvaro, y compartimos todas las cosas que están pendientes, lo que se va a hacer y demás, y algunos problemillas, que hay una persona discapacitada, que el banco está desalzando una vivienda de alquiler cuando ha cumplido todos sus pagamentos, legalmente todo, y se quería dejar desprotegida a la persona. La administración tiene que saltar en ayuda de esas personas. También le hicimos ver que hay presentado un escrito en la Consejería de Educación, que el próximo curso, y lo volvemos a repetir, porque una persona en silla de ruedas va a ir al Instituto del Barranco del Cierro. Esperamos que pronto se le dé la accesibilidad al mismo, que no se siga mirando para otro lado. Señores, esto es lo que ha dado el día de hoy. Seguiremos todo el mes o parte del mes de julio aquí, intentando dándoles el coñazo, como se suele decir, pero siempre escuchando a todas esas personas que necesitan voz. Un placer. Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras. Un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.